Vamos allá, vamos a detrás de la noticia con el señor Javier Pedro Romero. Quiero decirle algo, miren la corbata de Romero, no es que se le rompió el televisor, sino que la corbata que se puso, el color ese es medio raro. Es un homenaje a Raúl, ¿no? Un homenaje a Macaya Márquez en los 80. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos la tapa de la Nación, un artículo, generalmente cuando quiere contar algo a la Nación, arranca en tapa un artículo de opinión, abajo y sigue adentro en una página entera. En este caso, les voy a dar a los columnistas más especiales. En este caso, Hipotecando el Futuro. ¿Qué está? Hipotecando el Futuro, con una opinión acá de la Nación. A ver, vamos a verla. Juan José Lach. Fue viceministro de Economía de Domingo Cavallo, ¿no? Recuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan de Cavallo? O hace falta que le recuerde. Vamos a ver qué recomienda Lach, que fue dos de Cavallo y fue ministro de Educación de De La Ruga. Dos gobiernos recordados históricamente. Ideales para aconsejar. Hubo pocos que participaron en esos dos gobiernos tan recordados. No es tan fácil, ¿eh? Uno de los pocos es VIACH, hay que acertarla. La sensación reinante... A ver, ¿qué decía? ¿Qué dice hoy? La sensación reinante de un fácil triunfo electoral del oficialismo se asienta en gran medida en el rutinante aumento del consumo. Cualquier otro dato de la economía empadillese frente a esta fiesta iniciada a la salida de la crisis 2008-2009. Plantea Lach. Dice, no es la primera vez que vivimos situaciones de este tipo. Porque hay antecedentes peronistas, 46-52 y 73-76, otros no peronistas, como la plata dulce y peronistas avergonzantes como la convertibilidad. Él podría dar cátedra, realmente. Lach. Aunque muy distintas en tantos otros aspectos, todas estas experiencias llevaron el consumo a niveles insostenibles y terminaron... Mal. Mal. Terminante. Esto va a terminar mal, ¿eh? Ninguna autocrítica. No, ninguna. Pero esto termina mal, dice Lach. Bien. Si comparamos 2011 con los años notablemente virtuosos de la década, el resultado fiscal empeoró cerca del 2,5% del PBI. Y ahí me entró una duda, porque digo, todos los días leo todos los diarios, digo, yo leí otra cosa sobre el déficit fiscal. En la misma La Nación, el suplemento de Economía, fíjate el título. A ver. Dice que hay déficit fiscal, Lach, en la etapa de La Nación. Sí, Lach. Esta Economía y Negocios de hoy, martes 22, dice, el superávit fiscal creció un 19,5% por la moderación del gasto. La Nación lo dice. Claro, el mismo diario. El mismo diario. Dice, gracias a una moderación del aumento del gasto primario, una ayuda de los fondos previsionales. La cifra fue de 1.400, un aumento del 24% del gasto primario, el 34% en la recaudación. Eso hubo más recaudación que gasto primario. Por eso dice que hay superávit. Bien. El mismo La Nación lo dice. Me fui a fijar otros diarios, a ver si yo estaba equivocado. A ver otro, a ver. Y Clarín, está bien, lo vas a poner chiquito y veamos cómo que responde. Viene atrás, vete a la página que te sienta, en un recuadrito, dice superávit fiscal, dice que es por la ANSES, Clarín. Seguí buscando y en La Nación dice, ha habido pues una fuerte caída del ahorro público, dice Lach. Ha habido una caída del ahorro público, en el ámbito financiero. Yo hoy también, martes 22. Ahorro público trepó 20%, el gasto más contenido. Más contenido. Un diario duro, el ámbito financiero, ¿no? El diario de la City, ¿no? Muy críticos, generalmente con el gobierno. Sigo en La Nación. ¿Y qué dice Lach? Dice, en un año de elecciones el gobierno presenta todo lo que ocurre como un éxito que no empañe a un futuro aventuroso. Sí. A ver qué otra buena onda tira. Dice, todavía puede evitarse un final abrupto. Aunque este riesgo ha aumentado considerablemente. Un final abrupto como el de De la Rúa, por él. O como el de Caballo. No, el de Caballo, ¿no? No, capaz que la hiper de su ocupación para él no era algo grave. Él en algún momento hace una autocrítica de su participación como viceministro de Caballo. Yo no le conozco. En todo caso, la triste verdad es que tal vez, tal como se está procediendo, lo más probable es que sean una vez más los pobres de la sociedad, los principales pagadores de una fiesta en buena medida ajena. Lo dice Lach, ¿eh? Bien. El 2 de Caballo. Hay pocas personas que tengan el mérito de haber participado en el gobierno de Mene y de la Rúa. Una es Juan José Leal. Lach. Una. Es como Berlusconi de elecciones de Moral y Buenacostum. Diga, ustedes tienen que hacer esto. O como de la Rúa critica al gobierno por falta de gestión. Claro. ¡Efecto! ¡Efecto!